que tal amigos vamos a hacer un video donde vamos a configurar un mirroring en un celular huawei es un p30 light muy bien este antes de hacer la configuración cabe mencionarles que existen dos tipos de cables en este caso este es el que venía con el celular y este lo acabo de comprar una tienda de conveniencia son similares pero este solamente es de carga mencionamos esto porque ha habido muchos usuarios que nos preguntan que lo han hecho con un equipo con el otro y que no sincroniza tiene mucho que ver el cable si el cable no es de datos no va a haber función de mirroring bueno vamos a empezar si yo ahorita con mi cable de datos conecto el celular al al estéreo lo único que me va a pedir es que quiero hacer cargar transferir archivos pero no me va a dar la opción de mi rolin como lo debería de hacer cuando pongo transferir archivos muy bien que podemos hacer lo puedo hacer así conectado o lo puedo hacer desconectado vamos a hacerlo sin conectarlo muy bien me voy a los ajustes del teléfono vamos a lo que es acerca del teléfono le vamos a dar clics en la compilación en este caso este me aparece la compilación me pide mi código de como tengo el celular con código me dice que ya eres desarrollador me regreso una pantalla y ya me aparece esta opción opciones de desarrollador dentro de la opción voy a buscar depuración usb recuerden que aunque lo habiliten en huawei la primera vez vamos a necesitar habilitarlo ya que esté conectado qué queremos hacer transferencia de archivos y en este momento se me habilita una advertencia en los ajustes y me tengo que ir otra vez a la depuración del usb porque me lo ha desactivado esto todos los huawei lo hacen a la hora que lo habilitó ahora sí ya el estéreo me lo debe detectar me pide que haga los pasos de ir opciones de desarrollador y la depuración del usb lo aceptamos me voy a regresar al menú principal y ahí estamos ya navegando vamos a hacerlo a desconectarlo para que ven que solamente es la primera vez ahí perdí la conexión vamos a conectarlo nuevamente que ya una vez que se configura correctamente es lo que nos va a pedir solamente transferir archivos y en automático nos va a entrar el mirror link nos pide el permiso solamente lo aceptamos y listo vamos a ponerlo aquí arriba para que ven que hay control del celular acabamos de comprar este móvil y pues no traigo la base todavía de su para el carro es un poco incómodo pero lo que queremos hacer es mostrarles de que esto funciona vamos a dejarlo por aquí no lo están viendo estamos manipulando aquí que nos falta algo que se me pasó muy importante vincular el audio al bluetooth ya que por el cable solamente pasa el video yo recomiendo vincular primero si se fijan se batalla un poquito en detectarme el estéreo ya que está con la función de mirror link yo lo que recomiendo es desconectarlo bueno en este caso ya me apareció se tarda un poquito en lo que reconoce el equipo listo me regreso al youtube puedo cambiar las pistas muy bien vamos a salirnos de youtube vamos a poner el maps siempre que tener la pantalla de generatoria para que esto se acomode ahí está amigos bueno esta es la función de mirror link y y y